Con amor te canta el Rúo Nostalgia La vida tiene problemas, problemas tiene la vida Tienes que saber vivirlos, nunca te ves por vencido La vida trae de todo, alegría sin tristeza Muchos son los que no me aprecian, también muchos me desprecian Muchos son los que no me aprecian, también muchos me desprecian Hay días en que reímos, hay días en que lloramos Ironías del destino, en vida todos pasamos Así, así, Lorenzo Potenciano, siempre con sentimiento La vida tiene problemas, problemas tiene la vida La vida tiene problemas, problemas tiene la vida Tienes que saber vivirlos, nunca te ves por vencido La vida trae de todo, alegría sin tristeza Todo pasa en la vida, pero todo se termina Todo pasa en la vida, pero todo se termina En día cuando morimos, en polvo nos convertimos Es la ley que Dios ha dado, para todos buenos y malos Los problemas nunca acaban, no nos vemos por vencidos Busquemos lo que queremos, mientras nos dure la vida Los problemas nunca acaban, no nos vemos por vencidos Busquemos lo que queremos, mientras nos dure la vida Mientras nos dure la vida